¿Qué sucede cuando decides eliminar el azúcar añadido de tu dieta durante tan solo 4 semanas? Esta simple pero poderosa decisión puede impactar profundamente en tu salud. No solo en términos de peso, sino también en la función de tu hígado, arterias y sorprendentemente en tu cerebro. En este vídeo te explicaré, con base a estudios científicos y el conocimiento de expertos, qué pasa en tu cuerpo cuando tomas esta decisión. Además, al final te daré algunos consejos claves sobre cómo reducir el azúcar de manera efectiva y progresiva, para que te mantengas saludable sin sentir que estás sacrificándolo todo. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y darle un like si te va gustando este vídeo. Semana 1. Cambios fisiológicos y mentales. El choque inicial. El primer día que decides renunciar al azúcar añadido, las primeras horas pueden ser un desafío. De repente, tu cuerpo no recibe la dosis diaria de azúcar a la que estaba acostumbrado. Este cambio repentino genera una fuerte respuesta tanto a nivel fisiológico como cerebral. A nivel corporal, tu metabolismo comienza a cambiar. Hasta este momento, tu cuerpo utilizaba el azúcar añadido como una fuente rápida de energía, lo que generaba picos de glucosa en la sangre, seguidos por un despliegue rápido de insulina, para absorber ese azúcar. Sin embargo, cuando dejas de consumir azúcar, tu cuerpo debe empezar a buscar otras fuentes de energía más naturales y estables, como los carbohidratos complejos y las grasas. El cerebro se resiste. Por otro lado, el cerebro también se ve afectado. Si has estado consumiendo azúcar de manera regular, tu cerebro probablemente se haya vuelto dependiente de este suministro rápido de energía. El azúcar provoca la liberación de dopamina, la hormona del placer, y lo que crea una sensación de satisfacción y de felicidad. Al eliminar el azúcar, experimentarás la irritabilidad, la fatiga y un anhelo constante a los dulces. Esto es normal, ya que tu cerebro se ha adaptado a estos picos de dopamina y ahora tiene que reajustarse. Consejos para esta fase. El primer consejo que te voy a dar es que no elimines el azúcar de golpe. Si estás acostumbrado a tomar 3 cucharadas de azúcar en tu café, comienza reduciendo gradualmente a 2, luego a 1 y así sucesivamente. Lo mismo con los refrescos o los dulces. Disminuye la cantidad poco a poco. De esta forma, tu cuerpo y tu cerebro se acostumbrarán de manera progresiva a este cambio, minimizando los efectos negativos como la irritabilidad o la fatiga. Semana 2. Mejoras en el metabolismo y la saciedad. Estabilización energética. Durante la segunda semana, tu cuerpo comenzará a adaptarse mejor a la falta de azúcar. En lugar de depender de los picos de glucosa, tu metabolismo ahora está más orientado a quemar las grasas y a utilizar los carbohidratos complejos. Esto es sumamente beneficioso, ya que promueve una liberación de energía más lenta y estable. Y el resultado. Te sentirás saciado por más tiempo, tu apetito disminuirá, lo que te ayudará a evitar el picote constante. Lo interesante es que a medida que tu cuerpo se acostumbra a este nuevo equilibrio, notarás que los alimentos que antes te parecían poco dulces como las frutas, ahora te parecen mucho más sabrosos. Y al mismo tiempo, los alimentos que solían ser tus favoritos como los refrescos o los postres muy azucarados, te resultarán excesivamente dulces. Esto es una señal de que tu paladar y tu cerebro están comenzando a readaptarse. Liberación controlada de insulina. El impacto en tu páncreas también es notable. En lugar de producir grandes cantidades de insulina para contrarrestar los picos de azúcar, ahora las liberaciones son mucho más estables y fisiológicas. Esto reduce el estrés en el órgano y permite que tu cuerpo funcione de manera más eficiente, utilizando grasas almacenadas en lugar de depender de fuentes rápidas de energía. También comenzarás a notar cómo la grasa abdominal disminuye y te sentirás más ligero. Semanas 3 y 4. Cambios profundos en el hígado y en las arterias. El hígado comienza sana. Uno de los órganos que más se beneficia de la eliminación del azúcar es el hígado. El hígado es el responsable de almacenar el exceso de azúcar en forma de triglicéridos, lo que a largo plazo puede llevar a una condición conocida como hígado graso. En la descripción te dejo un enlace a un vídeo mucho más concreto sobre el hígado graso si quieres aprender más del tema. Al reducir el consumo de azúcar, tu cuerpo comenzará a utilizar esos triglicéridos almacenados para obtener energía, lo que gradualmente reducirá la grasa del hígado. Estudios han demostrado que en personas con hígado graso, una reducción significativa del azúcar puede disminuir la grasa hepática en un 10% y en tan solo 4 semanas. Incluso algunos estudios reportan una reducción del 20%. Esto es un cambio notable que no solo mejora la función hepática, sino que también contribuye a una mejor salud general. Reducción del riesgo cardiovascular. Los beneficios no se limitan al hígado. Tus arterias pueden comenzar a recuperarse. La insulina, cuando se produce en exceso, puede contribuir a una acumulación de colesterol malo y triglicéridos en las paredes arteriales. Al reducir el azúcar, también disminuye la cantidad de insulina en circulación, lo que permite que las arterias comiencen a despejarse de esa acumulación de grasa. De hecho, hay estudios que muestran que dejar el azúcar añadido puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 12% en solo 4 semanas. Además, tu presión sanguínea y tus niveles de glucosa en sangre comenzarán a estabilizarse, lo que reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas a largo plazo. Cambios emocionales y en el estado de ánimo. Mejor estado de ánimo y energía. Después de unas semanas, no solo tu cuerpo físico experimenta mejoras, sino también tu bienestar emocional. La reducción del azúcar tiene un efecto positivo en el estado de ánimo, ya que tu cerebro ya no dependerá de los picos y caídas de dopamina que el azúcar genera. En su lugar, experimentarás la sensación de energía más constante y un mejor equilibrio emocional. Semanas 5 y 6. Profundización de los beneficios. El cerebro y la estabilidad emocional. En las semanas 5 y 6, a medida que tu cuerpo se adapta por completo a esta nueva forma de obtener energía, notarás que tus niveles de concentración, memoria y claridad mental mejoran. Al principio, la falta del azúcar te provocó una fatiga e irritabilidad, pero ahora tu cerebro está acostumbrado a utilizar fuentes de energía más estables, como las grasas y los carbohidratos complejos. Esto no solo te proporciona una energía física sostenida, sino que también mejora tu capacidad para concentrarte en tareas prolongadas. Además, la estabilidad en tus niveles de glucosa en sangre te ayuda a reducir los cambios bruscos de tu estado de ánimo. En lugar de experimentar picos de euforia, seguidos por caídas emocionales, que a menudo ocurren cuando consumes grandes cantidades de azúcar, ahora te sientes más equilibrado y calmado durante el día. Este cambio en el estado emocional también puede mejorar tu capacidad para lidiar con el estrés diario, contribuyendo a una sensación general de bienestar. Cambios en la percepción del sabor y el apetito. Como te mencioné anteriormente, uno de los cambios más curiosos que notarás es cómo cambian tus preferencias alimenticias. Los alimentos que antes te parecían insípidos, como frutas o cereales integrales, ahora te resultarán más dulces y sabrosos. Esto se debe a que tus papilas gustativas se han adaptado a una menor exposición al azúcar refinado. Al mismo tiempo, los productos ultraprocesados y muy azucarados, como refrescos o golosinas, te resultarán empalagosos e incluso desagradables. Este reajuste natural en tu paladar tiene beneficios adicionales. En lugar de anhelar constantemente alimentos dulces, sentirás menos necesidad de consumirlos. Esto se traduce en una menor tendencia a picar entre comidas, por tanto, en un mejor control de tu peso. Impacto a largo plazo de la salud. Reducción de riesgo de enfermedades crónicas. Después de aproximadamente un mes sin azúcar añadido, los cambios en tu cuerpo no solo reflejan en la pérdida de peso y en la mejora de tu energía diaria, sino también en la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo. Las investigaciones sugieren que una dieta baja en azúcares añadidos disminuye significativamente el riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. En particular, el riesgo de desarrollar una resistencia a la insulina, que es uno de los precursores de la diabetes, se reduce drásticamente. Cuando consumes azúcar de una forma regular y en exceso, tu cuerpo se vuelve menos sensible a la insulina, lo que significa que necesitas más cantidad de esta hormona para mantener los niveles normales de glucosa. Al eliminar el azúcar, ayudará a que tu cuerpo restablezca la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de diabetes. Además, las mejoras en tu salud cardiovascular no pueden subestimarse. La disminución de los triglicélidos y el colesterol malo, junto con la estabilización de la presión arterial, contribuye a una reducción del riesgo de sufrir los infartos y accidentes cerebrovasculares. Prevención del envejecimiento prematuro. Otro beneficio sorprendente de reducir el azúcar es su impacto en el envejecimiento celular. El consumo excesivo de azúcar está relacionado con la formación de productos finales de glicación avanzada, que son compuestos que aceleran el envejecimiento de la piel y otros órganos. Al disminuir el consumo del azúcar, reduces la formación de estos, lo que podría traducirse en una piel más saludable y un envejecimiento más lento a nivel celular. Consejos para mantener una vida sin azúcar. La clave es la progresividad. Si bien hemos explorado los beneficios de dejar el azúcar, es crucial que no intentes eliminarlo de tu dieta de una manera brusca. Como ya te mencioné, el proceso debe ser gradual para que tu cuerpo y tu mente se ajusten adecuadamente. Reducir progresivamente la cantidad de azúcar añadido en tus alimentos y bebidas te ayudará a evitar los efectos secundarios negativos como la irritabilidad y el cansancio extremo. Sustituye inteligentemente el azúcar. Una excelente manera de facilitar la transición es utilizar sustitutos naturales del azúcar. Puedes optar por edulcorantes naturales como la stevia, el erititrol o el sirope de ágrave, que aportan una dulzura sin causar picos de glucosa en sangre. Además, asegúrate de incorporar más frutas frescas en tu dieta, ya que contienen azúcares naturales, además de fibra y vitaminas esenciales. Fomenta hábitos alimenticios saludables. Un componente clave para mantener una vida sin azúcar añadido es optar por hábitos alimenticios saludables en general. Asegúrate de consumir una dieta rica en alimentos integrales como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras. Estos alimentos no solo te proporcionarán la energía que necesitas para tus actividades diarias, sino que también te ayudará a mantener estables tus niveles de glucosa en sangre y evitar los antojos de azúcar. Además, asegúrate de mantener una hidratación adecuada, ya que muchas veces la sed puede confundirse con el hambre, lo que lleva a un consumo innecesario de calorías. Bebe suficiente agua también te ayudará a reducir los antojos de los alimentos dulces. ¿Vale la pena dejar el azúcar? En resumen, eliminar el azúcar añadido de tu dieta durante solo 4 semanas puede transformar tu salud de una manera sorprendente. Los beneficios no se limitan solo a la pérdida de peso. También experimentarás mejoras en tu función hepática, en tu salud cardiovascular y en tu estado de ánimo. Además, tu cuerpo aprenderá a utilizar las fuentes de energía más estables y naturales, lo que te proporcionará una mayor vitalidad y concentración. Así que, ¿vale la pena reducir el azúcar en tu vida? Definitivamente. No solo por los beneficios a corto plazo, como la mejora de tu energía diaria, sino también por los beneficios a largo plazo, que impactarán en tu salud general y en tu calidad de vida. Al final, es una inversión en tu bienestar que realmente vale la pena. Si estás listo para hacer este cambio, comienza hoy mismo. Recuerda, el primer paso es pequeño. Reduce una cucharada de azúcar en tu café. Cambia un refresco por agua. O simplemente empieza a ser más consciente de las etiquetas de los alimentos que consumes. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán en las próximas semanas. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos o familiares que también podrían beneficiarse de dejar el azúcar. Y si quieres más consejos sobre cómo mejorar tu salud de una manera simple y efectiva, no dudes en suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!